Hola amigos, estoy llegando a Villa Gesell, un hermoso balneario que les voy a mostrar en este video. Hoy es el día de recorrer y descubrir las bondades de un clásico de la costa atlántica argentina. Sean bienvenidos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, voy a tomar al centro. Supermercado grande. ¡Suscríbete. Bueno, acá ya estamos llegando. Tengo que agarrar la 3, que es la... ¿Será a mano esto o no? Ah, no, están prohibiendo pasar. Y por cuál voy. Bueno, no se pudo doblar ahí. No se que he pasado. No se que he pasado. Bastantes vehículos, eh. Ya que estoy, voy a seguir un par de cuadras hacia el mar. Que ya lo estoy viendo ahí. Ya lo estoy viendo ahí. Lo que parece. Pero bueno. Lo que quiero es mirar un poquito. Está picadito. Está picadito. Está picadito el mar, parece. Estoy en la playa. Acá está el protocolo. Usá barbijo al desplazarte. Dos metros entre personas, cuatro metros entre garpas. Hay poca gente. Pero hace un día bastante lindo. Con mucho viento. Espero que me estén escuchando. El mar está bastante picadito. salido. Para la noche. Así está la playa. Hay muchísimo viento. Y será por eso que no hay gente, ¿no? Son las nueve de la mañana. Es temprano. Y esto es lo que se ve Bastantes edificios altos en esta zona Y allá el fondo sigue, el muelle está Calculo que hay unas 20 cuadras El fondo de todo, ni se debe ver para la cámara Si no fuera por el viento, con el sol este, daría ganas de meterse Estoy yendo por la calle 1 Está paralelo al mar, es la primera A una cuadra a la izquierda está el mar Estoy en la 107, paseo 107 dice Y avenida 1, estas las llaman avenidas La avenida 1 Yo quería ir por la 3, pero estaba cortada, no sé si sigue cortada Qué lindo edificio Qué lindo edificio Es una paqueta esta, eh Qué lindo que está Voy a ir hacia la 3, que serían 2 cuadras Ay, me perdí acá Subiendo eso Subiendo el medano Esta es la avenida 3 Puedo agarrar hacia mi izquierda Sí Parece que sí Cosa que voy a hacer Veo negocios cerrados todavía Como esta esquina, ¿no? Videojuegos está cerrada, claro Está esperando La temporada Es grande Es grande Gessel, eh Y lo que falta todavía Estoy en la 119 Y la 3 La avenida 3 Bueno, según el GPS que acabo de mirar Esta Esta me debería llevar Si es la 129 Efectivamente lo es Me debería llevar al muelle Que imagino va a estar cerrado Pero probemos Está totalmente en arenada la calle esta Estoy yendo sobre el medano Acá no, acá mejoró Ahí lo vi Ahí lo vi De resfilón lo vi al muelle A ver Lo vi por acá Ahí está el muelle Que no me van a dejar pasar Seguramente, pero bueno Puedo intentarlo Ah, ¿cuántos autos? ¿Qué pasó? Está lleno el muelle Está habilitado entonces Habilitadísimo diría yo Ahí está la Fiore Y acá está el muelle De Villa Gessel Acá hay más gente Hay gente en la playa En aquel sector Hay algunos caminando Hay algunos caminando Pero más que nada, ¿no? Prohibición de baño Acá al lado del muelle Bueno, y por acá se termina Prácticamente Villa Gessel Esta avenida continúa No sé exactamente el límite En Mar de las Pampas En Mar de las Pampas Pero eso va a ser tema Del próximo video Este termina acá Muchas gracias mis amigos Por acompañarme Nos vemos En la próxima En la próxima cuneta Nos vemos Chau gente Un abrazo Bye bye Chao Chao Six Chao 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 Gracias por ver el video.